En este capítulo de En Órbita conoceremos a Gallardo Bikes y su proyecto de bicicletas en bambú. Y desde Medellín les contaremos todo lo que sucedió en el lanzamiento de Intruso Armónico, el nuevo álbum de Estados Alterados que se hizo en el Teatro Pablo Tobón Uribe, porque esto es En Órbita, en televisión. Bienvenidos a una nueva emisión de En Órbita en televisión, les recuerdo que este es un proyecto crossmedia de información cultural que incentiva la creación colectiva y que se encuentra en radio, en televisión y en www.enorbita.tv en donde estamos saliendo además por streaming, un saludo a toda nuestra audiencia en internet, bienvenidos. Queremos presentarles a continuación una iniciativa que es doblemente ambiental. Ya es amigable con el medio ambiente irse en bicicleta, al trabajo, del trabajo a la casa, a donde uno tenga que ir en bicicleta, muy bien. Pero si además estas bicicletas están construidas con medios biodegradables, materiales ambientalmente amigables, mejor dicho, queremos que ustedes conozcan la iniciativa Gallardo Bikes, que es de Jairo Eduardo Suárez, su esposa y un grupo de amigos que hacen bicicletas en bambú, que sean ellos quienes cuenten el cuento. Gallardo Bikes está en Órbita. Bueno, Jairo es mi esposo. Él inicialmente hacía bajos y guitarras eléctricas. Y pues un día me llamó y me contó que quería hacer bicicletas. Estaba que me armaba una bicicleta hace rato y empecé a investigar qué fabricantes, qué marcas, pues como para no comprar lo mismo. Y vi que habían varias personas que estaban fabricando bicicletas en bambú. Y pues nada, decidí hacer mi bicicleta en bambú y empecé a investigar sobre el material, sobre las uniones. Y leyendo más, investigando más, pues encontré que el bambú tiene como tres propiedades básicas, pues tres propiedades que se necesitan en marcos de bicicleta. Y es que sea resistente como el acero, flexible como el carbono y ligera como el aluminio. Entonces cuando vi esas propiedades, pues como que me dieron como más ganas y más interés por fabricar el marco en bambú. Entonces fue muy chévere ver que esa pasión que él siente por montar en bicicleta y adicionalmente el gusto que demuestra por hacer las bicicletas, se empieza a materializar en algo como más grande, en un proyecto que a la gente le llama la atención. El primer marco que hice era bambú y fibra de carbón. Y las uñas que conseguí y algunos componentes eran como muy primitivos. Y ya para lo que estamos haciendo ahorita, pues estamos utilizando pique en las uniones, estamos utilizando bambú, las uñas y algunos componentes los estamos diseñando nosotros y mandando a cortar. Y pues se han mejorado las uniones, el terminado, el acabado. Y yo creo que eso hace parte como de la marca Gallardo y como del aspecto y la firma y el look, por decirlo así, como se ve en las bicicletas. De las partes más no difíciles, digamos que implican más persistencia, es precisamente dar a conocer, no solamente que son bicicletas en bambú, sino la mano de oro. O sea, es el trabajo manual que tienen estas bicicletas. Pasa algo similar con los instrumentos de las bicicletas y es que nunca van a haber dos iguales, por más que se parezcan, siempre van a haber dos diferentes por el cliente, por las maderas, por el material, por la naturaleza del objeto como tal, entonces eso me parece súper bonito. Las bicicletas pueden durar toda la vida. Todo depende pues de los cuidados, obviamente, del cariño que uno les ponga como cualquier bicicleta. Y yo creo que más allá de verlas es como montarlas, porque no digo que sean mejores operadores, pero son muy diferentes. Entonces la invitación es como para que las prueben, las vean, las miren, las toquen y que nos den su opinión. En órbita funciona en la radio de lunes a viernes a las 9.45 de la mañana en Señal Radiónica y a las 5.30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Nos vamos para Medellín, porque el pasado 4 de septiembre se presentaron en el Teatro Pablo Toaón Uribe Los Estados Alterados, una banda que todavía tiene gran vigencia, que fue la primera banda de este país que puso un video en MTV y de los primeros que tuvieron un sonido que era realmente un sonido para presentar. Eran los de mostrar. Y siguen siéndolo. Por eso se los mostramos aquí, porque lanzaron su nuevo álbum y se encuentran en órbita. Estados Alterados yo lo catalogo como un proyecto audiovisual. Nació a finales de los 80, ya vamos a completar desde el primer concierto, el próximo año completamos 25 años de estar en vivo tocando. Estados Alterados definitivamente es una de las bandas insignias de Medellín y de Colombia. Fue un grupo afortunado porque al estar haciendo música que queríamos, nos dimos cuenta años después que abrimos todo un camino para nuevas bandas, para nuevos proyectos con lo que en ese momento se denominaba música electrónica. El intruso armónico es un viaje netamente musical y visual y los invito a que hagan parte de este proyecto que es puro siglo XXI. Se nota la evolución musical y también se nota como la potencia en todas sus zonas. Me gusta lo que están haciendo, me gusta que tengan una mujer dentro de la banda, eso va a hacer que sea más amorosa. Honestidad musical, nunca nos hemos regalado al mejor postura, vanguardismo, curiosidad y experimentación. Esos son quizás los cuatro íconos con los cuales definiría intruso armónico. Aquí no hay individuos, aquí somos un grupo colectivo que estamos batallando porque el rock y la buena música se mantengan a su altura. Si se quieren empapar un poquito de la cultura musical de Medellín, tienen que escuchar Estados Alterados y definitivamente este nuevo trabajo que está increíble desde la presentación, estuvo increíble, entonces ya se sabe lo que viene más adelante. Nosotros tenemos una sección de agenda en donde buscamos que usted le dé de comer a su cerebro porque el cerebro es como un tamagotchi. Si no sabe lo que es un tamagotchi, escríbanos al correo electrónico en orbita.rtbc.gov.co o búsquenos en las redes sociales y nosotros le contamos. Nuestra cuenta es arroba en órbita web. Pero definitivamente le recomendamos que aproveche las opciones que le presenta nuestra agenda en órbita para que le dé de comer al cerebro, que es como un tamagotchi. La agrupación colombiana Mula, que combina electroacústico y rock jazz, se presentará en concierto. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Confandi el próximo 18 de septiembre a las 7 de la noche en Santiago de Cali. Hasta el 21 de septiembre estará la Feria del Hogar, una feria en donde podrá encontrar todo para su espacio personal, para su nidito, para su guarida. Las citas en Corferias Bogotá. Anímese y asista. Este domingo Bogotá, Cali y Medellín estarán invadidos de música de forma simultánea con el concierto Radiónica 2014, que presentará 13 bandas nacionales. Y acá tu pecu, macho. Anímese y disfrute de la música. Bueno, en realidad todos los políticos son farolos y los presidentes del mundo entero. Porque todos quieren salir en la portada de la Time, porque todos quieren que les den prensa internacional, porque todos quieren hacer la rueda de prensa y además invitar a todos los presidentes de todos los países del mundo a su posesión. Es decir, que lo que pasa en otros países es importante y por eso nosotros, para que usted no ande faroleando, tenemos una sección de cultura internacional, más bien culturícese. En conmemoración de los 100 años de vida del antipoeta Nicanor Parra se han hecho todo tipo de homenajes. Desde su país natal, Chile, les presentamos una lectura colectiva de su poema El Hombre Imaginario. El Hombre Imaginario Vive en una mansión imaginaria Rodeada de árboles imaginarios A la orilla de un río imaginario De los muros que son imaginarios Venden antiguos cuadros imaginarios Irreparables grietas imaginarias Que representan hechos imaginarios Ocurridos, inmundos, imaginarios En lugares y tierras imaginarias Todas las tardes, tardes imaginarias Sube las escaleras imaginarias Y se asoma al balcón imaginario A mirar el paisaje imaginario Que consiste en un valle imaginario Circundado de ser Imaginario Y en las noches de luna imaginarias Sueña con la mujer imaginaria Que le brindó su amor imaginario Vuelva a sentir ese mismo dolor Ese mismo placer imaginario Y vuelva a palpitar el corazón del hombre imaginario Bueno señores, nos vamos Aquí se acaba esta emisión Pero en órbita No, en órbita Sigue las 24 horas del día En www.enorbita.tv De donde extraemos estos recomendados Para que ustedes no se sientan tan abandonados por nosotros Hasta luego En el día de hoy Nuestra blogger de tecnología nos presenta la aplicación colombiana Tupi Una herramienta para animación en 2D Y sepan que pasó en la pasada edición del Festival Hermoso Ruido en Bogotá Pues el Festival Hermoso Ruido es una plataforma para bandas emergentes Es un espacio que quisimos crear Para que la gente pudiera conocer Como los sonidos nuevos de Latinoamérica Y los sonidos nuevos de Colombia Viene como una oportunidad las bandas independientes como nosotros Da la oportunidad para nosotros mostrar nuestro talento Mostrar que pues Colombia también tiene rock and roll No es solo cumbia y vallenato Al Festival vienen promotores internacionales Gente que hace conciertos en Argentina, en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos, en España, en Panamá Hoy mismo estamos tocando como 4 o 5 bandas de trayectoria al mismo tiempo En distintos lugares Y eso hace que la escena también se reactive la escena rockera en los bares de Bogotá Es una plataforma y a través de los showcases nos damos a conocer No solamente a las personas sino también a los diferentes promotores Que vengan de otros países Y personas que pueden estar interesadas en la banda Bueno, las bandas que tocaron las escogimos porque Creemos que tienen como una música que mostrar Tienen un talento que está importante Tienen un sonido que en la mayoría de los casos es un sonido muy fresco Las bandas internacionales porque están pasando cosas con ellos Por ejemplo, El Matón Policía Motorizado de Argentina Es una banda que ya ha hecho dos giras en Europa Ha ido tres veces al Primera Sound Por más que me gustan los festivales En lugares abiertos, toda esa dinámica me gusta también Siempre prefiero así el clima nocturno Que da una sala un poco más íntimo Y bueno, es la mezcla de esas dos cosas Este festival, la verdad que es una idea que está buenísima Y que ojalá se pueda hacer también en Argentina Y que estamos engano ¡Gracias! Gracias.